Y en las últimas horas las autoridades capturaron en Cali a los presuntos responsables del atentado en Confandi del Prado contra la Fuerza Pública el pasado mes de enero. Los hechos se atribuyen o se le atribuyen a la disidencia a Jaibe Martínez de las antiguas FARC. María Fernanda, buenas tardes para usted. ¿Qué más se conoce de la situación de estas personas? Mauricio Televidentes, cordial saludo. Precisamente a estos hombres ya se les realizaron las audiencias preliminares, entre ellas la imputación de cargos en donde se les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, 13 homicidios en modalidad de tentativa, agravados y porte ilegal de armas. En medio de un operativo en Cali se logró la captura de los señalados de ser los autores intelectuales del atentado terrorista perpetrado el pasado 28 de enero en el que resultaron heridos tres policías y ocho civiles. Estuvimos todos muy articulados directamente a poder esclarecer bien los hechos del 28 de enero ocurrido en Confandiel Prado, donde arrojaron una granada a un personal que estaba de apoyo en ese punto para prevenir algún tema de protesta social durante ese día. Estos tres hombres pertenecían a la red de apoyo a la estructura residual Jaime Martínez y eran los encargados de adelantar labores de seguimiento, coordinar y reclutar personas para la Comisión de Acciones Terroristas contra la Fuerza Pública en la ciudad de Cali. Por estos hechos se les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, 13 homicidios en modalidad de tentativa, agravados, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. En el operativo las autoridades incautaron un arma de fuego original, un proveedor con 15 cartuchos, un arma traumática, ocho celulares y dos documentos falsos.